No puede, si puede A ver la tarde, gale una cachapa Echamos las cachapas, y no hay, ya no hay Ya no hay cachapa, oye No hay miedo, es que el fondo sea Espeja profunda, si no hay pocas veces que haya ahí Lo sucio Lo bueno, es que este chavo tiene puro equilibrio Ajá, ajá, tipo aú Y te empujas con los brazos hacia adelante Como un chupi Ajá, está desde aquí Pareciera que la cabeza se movía Y no sé, hermano La clave no es que la vuelta Yo me estaba mareando No, pero tengo sostenido aquí Si no se puso agua, entonces ¿Qué pasa que se quedó por aquí? No, pero mi cabeza es mojada, ya se soy capo No, dale, tranquilo, yo tengo sostenido Qué loco Listo, ya estamos Echados, ni siquiera somos Al pelo El pelo sale seco Lo logramos cruzar Gracias a todos